En la derecha se están moviendo cosas muy interesantes, no solo por Xochitl Galvez, que es la candidata del PRI. Vamos a decirle candidata del PRI, porque creo que es la característica, se siente orgullosa. Mi papá murió PRIista. Les dijo, claro. Les dijo a Alejandro Moreno Cárdenas. De hecho, creo que se siente más orgullosa del PRI que del PAN, porque todo el tiempo ha militado en realidad en el PAN. Le ha dado muchas oportunidades al PAN, incluyendo esta candidatura. Pero siempre no se afilia, los manda a la fregada. Tiene amistades allá adentro, de hecho, hasta... Bueno, Diego Fernández de Ceballos, pero... Fox, este... También Salinas, Carlos Salinas. Pero del otro lado, yo creo que esa relación también es fructífera y bonita. Me gusta como candidata del PRI. Es candidata del PRI. Me gusta también como lo dice. El PRI, Xochitl, Gálvez. Pero a la trotskista se le cruza otro candidato de derecha, Eduardo Berastegui, que como le adelantamos ayer aquí, y desde antier, Alejandro. Desde antier aquí le informamos a usted que Eduardo Berastegui, este actor, cantante, productor, iba a buscar ser, como hoy lo manifestó formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, candidato a la presidencia de la República por la vía independiente. Hoy manifestó su deseo en un trámite muy sencillo. Fue a la oficialía de partes y entregó sus documentos para hacer manifiesto su interés en buscar la candidatura. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica esta candidatura en caso de que se materialice? Falta que consiga el millón de firmas mínimo. A reserva de más adelante platicarlo, yo creo que es muy mala noticia para Xochitl Galvez y para el PRIAN de Claudio X. González. Sí, es mala noticia para... porque, digo, ellos, los Claudios, o sea, Claudio X. González y todo ese grupo de interés, no tendrían problema con que fuera Eduardo Berastegui si les garantizara, pues, ganar la presidencia. Si hubiera un país, digamos, proclive a esta derecha extrema que garantizara, pues, la posibilidad de que llegaran a la presidencia, no veo yo por qué no Claudio X. González y todas esas camarillas apoyaran a Berastegui. O sea, son muy pragmáticos, no tienen ninguna idea, digamos, detrás. Claramente Claudio X. González no es un hombre muy culto, digamos, no sabe escribir un tuit sin provocar... En fin, todo eso que ya sí sabe. Pero sí creo que como no les da, les quita, porque van a su propio nicho de mercado, que es Xochitl Galvez, disfrazada de izquierda, supuestamente, o de centro-izquierda, creo que le leí que era como de centro-izquierda. O sea, míralo, ya este tuit ya lo formaliza. Sí. Es un hecho. Ya es hora, sí, señor. Sí. Yo, de hecho, hoy hice un reportaje esperando nada más la hora de la formalización para subirlo. Usted lo puede leer en, sin embargo, MX, sobre este personaje muy peculiar de Eduardo Berastegui. Y, por cierto, justo el mismo día de hoy, hoy jueves, Eduardo Berastegui sube una foto con el magnate deudor de impuestos Ricardo Salinas Pliego. Y dice Eduardo Berastegui, Un gran gusto vernos esta mañana, querido Ricardo Salinas Pliego. Efectivamente, estamos cocinando un proyecto de libertad para México. Pronto, más detalles. Juntos somos más fuertes. Me gustan mucho. Me encantan. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el que sean estas dos personalidades. No coincido en pleno verano con el cuello de tortuga del señor, porque se debe estar asando. Pero, pero este sí, sí, yo creo que está perfecto. Es perfecto. Son uno para el otro. ¿Tal para cuál, no? Eso. El tal sexto para el guerrero. Que es maravilloso esa frase. Tal sexto para el guerrero. Es maravillosa esa frase. Y fíjate, estaba yo en el reportaje que publico, apenas el día de ayer, miércoles, Eduardo Berastegui subió un video con la convocatoria a rezar el rosario, que es un rito católico, y ayer mismo... Dice un rosario especial de algo, el último de la semana o del año. No, es el último de esta temporada, porque va a ser una pausa. La pausa, evidentemente, es la búsqueda de la candidatura presidencial. Vamos a ver si le alcanza, porque también no es sencillo juntar un millón de firmas, Alejandro. Hay que ver si no hace trampa. Lo que también en el reportaje yo escribo, es que hay por lo menos 17 estados donde ya tienen una estructura para la recopilación de firmas. Y hablé también con la exdiputada Elsa Méndez de Querétaro. Hablé también con el exdiputado de Nuevo León, con quien hemos platicado aquí, Leal. Y ellos están en la idea de buscar el acopio de firmas. Este video que estamos viendo es justamente de ayer. Ayer convoca a rezar un rosario. Dura como dos horas el video. Además sufrió problemas técnicos. Pero vean cuáles son... ¿Qué es lo que ofrece a los mexicanos? Es una imagen de la Virgen de Guadalupe. Él es devoto de la Virgen de Guadalupe. Las dos banderas de México. Y por supuesto, no habla más que de religión. Abajo, Álvaro, ubicas... Bueno, habla de religión. Bueno, está uno de los iconos más importantes del mundo católico. O sea, en general, del mundo católico. Es un verdadero icono que es la Virgen de Guadalupe. Para quien cree, pues es muy venerada. Para los mexicanos es muy venerada. Veo que no me gusta la idea de mezclar la política con esto. Me parece pueril. Pero ese es mi comentario. Yo no lo acepto, pues, ¿no? A ver, es que, una vez más, en este país ha habido sangre derramada. Así es. Precisamente por pretender mezclar lo religioso con lo político, con lo público. Hubo una guerra, la guerra de reforma. Así es. Hubo una guerra cristera de 1926. Guerra de guerrillas. Una revuelta civil. Hubo una posguerra cristera y siempre que busca, se busca mezclar lo profano con lo religioso, hay problemas. Hay que separar las cosas. Verástegui está apelando a la religiosidad del pueblo mexicano, respetable. Cada quien tiene derecho. Eso es lo que garantiza al Estado laico. Que cada persona pueda tener la creencia que quiera o no tener absolutamente ninguna. Pero, me parece, no solamente pueril, absolutamente deleznable y muy peligroso, el que haya quien, ostentándose en una religiosidad, en una creencia de las personas, que si en el caso de México el catolicismo es mayoritario, busque, pues manipular la fe. Y eso no termina bien. No termina bien. Nunca termina bien. Bueno, esto es lo que está buscando hacer Eduardo Verástegui. Y hoy, ya le informaremos más adelante sobre este proyecto, pero como se lo adelantamos aquí, hoy, pues manifestó su intención de ser candidato presidencial independiente. Y sí, creo que le pega fundamentalmente a Xochitl Gálvez, a esa derecha, que es la misma derecha. Yo lo que digo son, son ramas del mismo tronco, y en una de esas hay otro candidato de derecha, en el flanco de la derecha, Marcelo Ebrard. Claro. Gracias.